Se han estado resolviendo en estos últimos días las denuncias que se habían presentado. Tal es el caso también de que se han dado a la baja las quejas en cuanto a cuestiones administrativas dentro de la corporación, en virtud de que se han estado implementando los operativos de proximidad social, como han sido en los últimos días, con parte de los elementos, el apoyo a las diferentes vialidades, y también el concretarse únicamente y exclusivamente a realizar la labor, sin que en decremento del ciudadano se vea algún índole de infracciones o algo así. Se les está invitando a la ciudadanía que si van a ir a acudir a alguna situación familiar, a alguna reunión o algo, tenga también la prudencia de no conducir un vehículo en este estado, para con eso nosotros también salvaguardar la integridad de la gente que se conduce por las vialidades de esta localidad. se ha estado llevando un control más organizado dentro de la misma corporación, y eso siempre va a ser bueno para la corporación, el que se dé una corporación disciplinada y que se esté bien organizado en cuanto a las funciones que se deben de realizar por parte de cada uno.